¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy vamos a jugar a el bingo de las palabras. Ya veréis qué divertido es, nos lo vamos a pasar muy bien. Yo voy a dictaros 16 palabras, ¿vale? 16 palabras y de esas 16 solamente tenéis que elegir 8 palabras, de todas esas 16, ¿vale? 8 y son esas 8 las que apuntaréis en un cuaderno, ¿entendido? ¿Tenéis que copiar 16? No, solamente 8, ¿vale? Pues las voy a dictar, las vais apuntando en vuestro cuaderno y luego jugaremos al bingo con esas palabras. Venga, suerte, elegid buenas palabras. ¿Estáis preparados? ¡Empezamos! La primera palabra es... Caballo, con b y con e y, caballo. La siguiente palabra es... Flauta. Flauta. Siguiente palabra, bromista. Bromista. Vamos con la siguiente. Sorpresa. Sorpresa. PINGUINO PINGUINO con diéresis en la U Vamos con la siguiente PLUMAS PLUMAS Siguiente KIWI KIWI con K y con W Vamos con otra BUEY BUEY con B y con Y HORMIGUERO 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 con H CHICOS Siguiente MAYONESA MAYONESA con Y recordad que tenéis que escribir solamente ocho palabras elegid bien cuáles Siguiente palabra YEGUITA con Y y con diéresis en la U Vamos con otra KARAOKE con dos Ks KARAOKE KARAOKE Siguiente Siguiente JERSEY 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 con Y Y ¿Cuántas palabras lleváis? Me quedan por dictar tres palabras Tenéis que tener ocho escritas en total cuando finalice el dictado de palabras Siguiente Siguiente COALA 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 con K KARAOKE La siguiente es MEDALLA MEDALLA Y la última palabra es PRINCESA 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 ¿Tenéis ya las ocho palabras? ¿Sí? Mirad que estén bien escritas Venga, empezamos el bingo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo ha ido? ¿Ha sido fácil copiar ocho palabras? ¿Sí? A ver si habéis copiado las palabras buenas para hacer el bingo Aquí tengo todas las palabras que las he mezclado muy bien Y voy a ir sacando palabra por palabra Según qué palabra saques Si la tenéis en vuestro cartón En vuestro cuaderno Podéis ir tachándola, ¿vale? El primero que oiga yo por aquí que dice bingo Es el ganador ¿Ah, qué creéis? ¿Que no os voy a oír? Que sí, sí que os oigo, ya veréis Venga Primera palabra Yeguita Yeguita ¿La tenéis? ¿No? ¿Sí? Si la tenéis en vuestro cuaderno, la tacháis Siguiente palabra Mayonesa ¿La tenéis? Si la tenéis, la tenéis que tachar Si no, pues nada Esperad a que salga alguna que hayáis elegido Siguiente Hormiguero Siguiente Jersey Siguiente Kiwi ¿La tenéis? Tachar Tachar Siguiente Plumas Venga, concentraros que voy rápido, ¿eh? Siguiente palabra Koala Siguiente Buey ¿Váis tachando? Siguiente Medalla Siguiente palabra Karaoke Siguiente palabra Pingüino ¿Habéis escrito bien la diécesis, verdad? ¿Cuántas os quedan? ¿Alguno ha dicho bingo por ahí? Creo que todavía no Pero ya seguro que estamos a punto de hacer bingo Atentos Siguiente palabra Siguiente palabra Princesa Ay, que ya ve si se va a hacer caer el bingo Que ya me quedan solamente cuatro palabras Seguro que una de estas ya hace bingo Siguiente palabra Bromista Bromista He escuchado por ahí un bingo Sí, has hecho bingo Muy bien Has tachado todas las palabras Enhorabuena A ver que todavía Algunos de los compañeros Lo han tachado todas Siguiente Flanta Otro que ha hecho bingo Genial, chicos Muy bien A ver, a ver Que falta alguno todavía por hacer bingo Siguiente ¡Sorpresa! ¡Uy! Habéis hecho bingo unos diez ¡Madre mía! ¡Qué bien! Y con la última palabra Vais a hacer bingo ya Todos los que faltáis por hacer bingo La última palabra es ¡Caballo! Todos bingo, ¿verdad? ¡Qué bien, chicos! ¿Lo habéis pasado bien en el bingo, chicos? ¿Sí? Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo Bueno, otro día jugamos otro bingo, ¿vale? Y en las videollamadas jugaremos más veces Para despedirme hoy Tengo preparado otro experimento súper chuli Necesitáis un rotu de pizarra blanca Un plato Y un poquito de agua Ya veréis qué cosas más chulas se pueden hacer No es magia, ¿eh? De verdad Que sale Hacedlo en casa Me despido ya, chicos Pasadlo bien Nos vemos pronto Adiós Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a la luz Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos a la luz Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Una pantalla entre los dos Música Aplausos Música